Los créditos para las mujeres son clave para romper la brecha de género. Esto lo dice la empresa Crece, que está emitiendo una información en donde asegura que a pesar de que las mujeres suelen tener un mejor comportamiento a la hora de pagar créditos, hay menos oferta para ellas, menos oferta crediticia. De acuerdo con la CNBB, en México, imagínense, la brecha de créditos hipotecarios es de 24.6 puntos porcentuales a favor de los hombres. Y bueno, Bernardo Prum, manager director general de Crece, dijo que factores como falta de historial crediticio de propiedades y sesgos relacionados a cuestiones de género impiden que más mujeres se puedan apalancar. Pues una situación imperdonable para los mexicanos que no se esté dando crédito solo por el hecho de ser mujer y por cualquier otro tipo de discriminación. Creo que esto es terrible. ¿Usted qué piensa?